Te voy a decir algo importante, cuando Jesús estuvo en la tierra, una de las cosas que activamente él hizo fue hacer milagros por dondequiera que pasaba. Hacía milagros, resucitaba muertos, ciegos recibían la vista, cojos caminaban, paralíticos se levantaban. Pero cuando él habló del Espíritu Santo, él dijo, cuando el Espíritu Santo venga, él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque hay gente que puede ver milagro y a pesar de ver milagro, no sensibilizarse por los milagros. El único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Escúcheme, por eso cuando usted ve a una persona que recibe la palabra y se pone a llorar y pasa al altar y recibe al Señor. Eso no es obra de ningún hombre, eso no es obra de ninguna mujer, eso se llama toque del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Ahora le voy a decir algo, Romano dice que a lo que antes conoció, a estos también predestinó. Hay mucha gente que se complica la vida, yo decía, porque hay gente que habla de la predestinación, que si Dios, que señores, en serio, para mí nunca ha representado una complicación. Porque yo lo que hago es que veo completo el texto y el texto lo primero que me dice, que a los que antes conoció, ya se resolvió el problema. Usted se acuerda que Dios es omnisapiente, que hay una presencia en él, que ya vio el trailer. Entonces lo primero que Pablo aclara es que dice, a los que antes conoció, ¿por qué que te conoció antes de que tú nacieras? Entonces como él anuncia el final desde el principio, ya él sabía quiénes iban a ser sensibles a la voz de su Santo Espíritu. No fue que Dios arbitrariamente dijo a este no y a aquel sí, no. Fue que Dios vio la película y él dijo, el día que mi Espíritu Santo te toque, tú no le vas a decir que no a mi Espíritu. Tú vas a ser sensible y vas a reconocer tu necesidad de mí. Ese día tu arrogancia será quebrantada. Ese día tu orgullo desaparecerá. Ese día tu sentido de autoindependencia se va a deshacer porque es que a mi toque tú vas a responder. Vio Dios la película. Es más, te voy a decir algo. Escúchame, tú no te diste cuenta que el día que tú pasaste al antes y ya tú eres cristiano, no fue ese día que tú entraste en la lista de Dios. Ya tú estabas en la lista. No fue ese día que pagaron la deuda por ti, ya la deuda estaba pagada hace rato. Fue solo que ese día, vamos, si alguien se acuerda de ese día, si alguien celebra ese día, si alguien dice gracias a Dios por ese día, en el que sacaste mi alma de la cárcel, en el que me sacaste del fango, en el que yo me hallaba gracias por ese día. En mi vida fue un 16 del mes de marzo en Long Island, en Nueva York, bajo una nevada terrible. Cuando mami me dijo vamos a la iglesia y ese día yo llegué a la iglesia, me senté en el tercer banco de la iglesia y desde ahí comenzó el predicador a mirarme y en una detiene el mensaje y dice la joven que está en el tercer banco, está recibiendo un toque poderoso de Dios, pero tiene una voz que le dice pasa y la otra que le dice no pases. Pero hoy Dios te está diciendo pasa que lo que quiero hacer contigo es grande, escúcheme, el mensaje no había terminado y yo sin saber ya yo me encontraba alante. Él no estaba haciendo el llamado, él me soltó la palabra y con la, con, mire, escúcheme, con la palabra ungida de la boca de ese hombre. Y la sensibilidad de una persona que entendió que no era nada sin Dios, entonces ahí se efectuó el toque convencedor del Espíritu Santo. Pero hay gente que Dios también le ha tocado, hay gente que también Dios le ha dicho estoy aquí ábreme, aquí él está la puerta y llama. Si alguno abre, él entra y cena con él, él no le rompe fuera a nadie, él solo entra donde le abren la puerta, él es un caballero, él no te forza, él quiere, pero tú tienes que querer también entrar en el propósito de él. Ahí vamos y ese es el aplauso, hay Dios, hay cuando Dios entra, él entra a sacar la basura, él entra a enderezar lo torcido, Él entra a darle vida a lo que está muerto, él entra a hacer que lo que está seco reverdezca, él entra a darle valor a aquello que parece que no tiene valor. Que se cuiden los demonios de aquel que le entrega su vida a Cristo y le dice ven Dios, entra, dígale a su vecino, ay si Dios entra, dile. Si Dios entra se va la depresión, si Dios entra se va la miseria, si Dios entra se ve el vacío que hay en el corazón del ser humano. Cuando Dios entra, él está a la puerta y llama, si alguno abre, él entra, diga conmigo entra y cena con él muy fuerte. Y le voy a decir algo en esa misma dirección, cuando usted deja que el toque de Dios entra en usted y que Dios establezca su orden en la vida de usted. Entonces ahí viene Dios y dice perfecto, ahora lo que voy a hacer contigo, escuche que poderoso, ahora tú dejas ya, porque mira te tenía en la agenda, ya mi hijo pagó y ahora mi espíritu de convención, ahora ven vamos a trabajar juntos. Se acabó el tiempo de andar en soledad dando tumbo por la vida, no es así, ahora viene el Espíritu Santo y se muda dentro de ti y te dice ven vamos a trabajar juntos. El que conspirare contra ti, lo hará sin mí y el que contra ti conspirare delante de ti caerá. Ahí tú puedes decir Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí tú puedes decir yo estoy persuadido de esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, él la va a completar. Te traigo noticias, antes de Dios comenzar algo primero lo termina. La evidencia de que va a terminar contigo es que comenzó, porque él no comienza algo que no tenga la intención a determinar. Dios mío, Dios mío, cuidado si tú pierdes la fe, cuidado si lo que ves ahora hace que tú pierdas la fuerza. Te tengo que decir que lo que tú ves no necesita parecerse a lo que Dios dijo que va a hacer. Cuidado si tú te dejas confundir, cuando llega la hora del reloj de Dios para ti, lo que él dijo tú lo vas a ver, tú lo vas a ver apresuradamente, no importa lo que quiera interferir, tú lo vas a ver. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, diga, él es fiel en terminarla. Y hay algo aquí que me llama mucho la atención y es esto, cuando usted tiene una vida dedicada a Dios, hay algo que es, a ver, bueno, la Biblia le llama la mente de Cristo dentro de ti. Es decir que tú puedes pensar como pensaría Jesús en tu lugar. Tener la mente de Cristo es entender, escúchame que, que es lo mejor, no según tu deseo, sino según la voluntad de Dios. Yo necesito que usted oiga, hay gente que ya le pertenecen al Señor, pero tienen un problema, siguen pensando en su bienestar como lo harían o lo hicieron cuando no tenían al Señor. Cuando usted ya le pertenece a Dios, usted tiene que saber que a usted no le pasa nada, nada sin el permiso de Dios. Es que tú te crees que tú es a lo loco, déjame decirte que no, déjame decirte lo que pasó contigo en el momento que tú te entregas al Señor. Te pusieron un cerco que el diablo no puede traspasar, cualquier cosa que quiera hacerle a un ungido de Dios, tiene que pedirle permiso al Señor. Dice la Biblia en el libro de Job, Dios mío padre, que va Satanás y se presenta delante de Dios entre los hijos del Señor y dice el Señor a Satanás. Tú no has considerado a mi siervo Job, varón justo, recto, temeroso de mí y apartado del mal. Satanás responde y dice claro, cómo no te va a servir si tú le has dado todo lo que él quiere. Tú lo tienes demasiado bien, hasta un cerco le pusiste que nadie puede traspasar. Escucha la palabra de Satanás, tú le pusiste un cerco porque es que Dios a la propia, escúchame si tú al solar que compraste, si tú al terreno que tú tienes por allá, le pusiste unos alambres para que los ladrones no entren. Tú te crees que el propietario tuyo, necesito a mi papá, no te puso cerco hace rato, no es verdad que en tu vida pasa cualquier cosa, no, es con permiso de Dios. Dios diga conmigo, Satanás tiene cerco y no puede entrar en mi vida. Dios protege su propiedad y dice la Biblia que Satanás le dice a Dios tú le pusiste cerco, el cual nadie puede traspasar. Por eso es que él te adora como te adora. Ahora yo te voy a decir algo, estás consciente tú de que Dios te puso un cerco, estás consciente tú de que todo lo que pasa ungido tiene que tener el permiso de Dios, estás consciente de que todo obra para bien a los que aman a Dios. Entonces por qué no comenzamos a agradecer aún cuando las lágrimas corren por nuestras mejillas, por qué no comenzamos a adorar a Dios aún en medio del dolor, aún en medio de la escasez, aún en medio de la dificultad. Dice el Señor no te quejes que el timón lo llevo yo. Lo que pasa es que ahora no sólo se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Ahora no sólo se trata de ti, se trata del mensaje que Dios está predicando por medio de ti. Ahora no sólo se trata de ti, se trata de que Dios a través de ti le está diciendo al mundo. Mira que yo tengo guerreros y guerreras en la tierra. Que a pesar de que las cosas a veces no le van bien, ellos saben adorar el Dios que los tiene de pie. Y si esos guerreros están aquí, ay Dios, que le den fuerte el aplauso al Señor y dígale a su hermano, dígale todo obra para bien a los que aman a Dios.